G Hey yo El micro brillo La peina chillo Y esto va asi, va asi Mi barrio, mi sitio El lugar donde nací Con mi bro de nuevo Por si no conoces, por si no escuchas Por si no lo sabes Estamos donde siempre en el lugar que crecí Donde aprendí a sonreir, a respetar y sufrir Nadie es mas que nadie Siempre espalda con espalda El mismo parque, el mismo ruido Y las mismas ganas, caí por este suelo Y me pegaron, yo tambien pegué Pero nunca fui del palo Hoy con mis hermanos siempre al lado Con los que nunca me han fallado Si, con ellos canto, cada lugar es un recuerdo Cada sitio otro secreto Y asi vivimos desde críos Cada persona su respeto, cada palabra un amuleto Yeah, ya se aprendimos tío No se aprende del maestro Si de los golpes, tu sabes lo que hay detrás De todas estas calles Diecisiete ya pisando el mismo suelo De aquí hasta el cielo, si Desde aquí hasta el cielo Yo, yo, mi historia Y mis penas Y mis glorias Si tu no viste Si no entendiste Si me ayudaste Si ni me diste Ahora vives Yo, yo, mi historia Y mis penas Y mis glorias Si tu no viste Si no entendiste Si me ayudaste Si ni me diste Ahora vives Aprendimos entre calles andando Hoy está lloviendo Y yo estoy cantando Muchos de los de siempre Ahora ya están cambiando Están creciendo Están alejando Desde bien chiquitos Aprendimos a contar Otros querían flotar Y nos hicimos rotar Escribimos siempre hermano Para explotar Y estando bien arriba No quisimos rotar Todo llega Todo se va Todo es malo Y todo se prueba Todo despega Hoy ando tranquilo Y mis hermanos detrás Estoy rapeando con ellos Dime pa' qué quiero más Si cada verso que chuto Es una dosis que anhelo Si no quieres tensión Pues ven y pon otro hielo Subamos al cielo Bailemos sin miedo Firmemos un trato Que ponga te quiero Yo, yo, es mi historia Y mis penas Y mis glorias Si tu no viste Si no entendiste Si me ayudaste Si ni me diste Ahora vives Yo, yo, es mi historia Y mis penas Y mis glorias Si tu no viste Si no entendiste Si no ayudaste Si ni me diste Y ni me diste Ahora vives